Aquí seguimos con la información de Canal Córdoba, para Córdoba, para Colombia y el mundo, en lo que respecta a la Feria de Tuchín. Las familias completas se vienen a disfrutar, a pasar de lo lindo, a pasar de lo rico en la Feria de Tuchín. ¿Cómo te llamas, papi? Rafael. Cuéntame, ¿cómo te has sentido en la Feria? Bien. ¿Feliz? ¿Qué año haces? Tercero. Tercero. ¿Y dónde estudias? ¿En qué colegio? Victoria. En el Victoria. ¿Cómo te llaman? Rafael Estrada. Papi, háblanos de esta Feria, ¿cómo te ha parecido? Oh, espectacular, bien, bien. ¿Cómo te ha parecido? Sí, muy chévere. ¿Y toda la familia? Con toda la familia, señor. Bueno, a propósito de la familia, ¿cómo te llaman? Rosaura. Rosalba, ¿y la niña cómo se llama? Isaura. Laurita. Bueno. ¿Cómo? Isaura. Isaura. Bueno, les deseo muchos éxitos, les voy a dejar la tarjetita para que vean la entrevista a través de mi YouTube. Les agradezco la suscripción a YouTube. Vamos a avanzar rápidamente. Por aquí vamos avanzando para compartir con ustedes, con todo el pueblo del mundo, para toda la gente del mundo que tiene la oportunidad de ver Canal Córdoba, La Señal del Planeta. Aquí hay mucho público. De verdad que la emoción, la felicidad que se vive en Tuchín es muy grande. Es el pueblo, es los vecinos, es la artesanía. Todo lo que hace parte de este evento tan importante. ¿Cómo te llaman? Ramiro Padilla. Ramiro, cuéntanos, ¿cómo has visto la feria? No, bien, bien. ¿Te ha gustado? Sí, de primera. Bueno, los felicito. Gracias. Maravilloso, aquí vamos avanzando con la feria artesanal. Cuéntame, ¿cómo te vas? No, pero bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Clemente Camargo, ahí es bacano. ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué estás vendiendo? Estoy vendiendo mango. ¿Y coco también? Sí, y muy contento yo. Ok, ¿cómo te llamas? Juan Roberto. Bueno, Juan Roberto, ¿cómo va en la venta? Bueno, excelente yo. Excelente. Muy bueno, con felicidad. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, maravilloso. Vámonos por aquí. Claro, vaya. Toma en tu chico, hijo. Aquí le voy a dejar la tarjetita para que se suscriba a mi canal de YouTube y ahí pueda ver la entrevista. Muchas gracias, hijo. Aquí empezamos. Aquí empezamos con las artesanías. Vean las artesanías muy lindas, muy hermosas. Las que se están viviendo en la feria de Tuchín. Muy bonitas las artesanías. Cuéntame, háblame de las artesanías. Hola, mucho gusto. Nosotros venimos de San Puey. Manejamos todo lo que es bisutería, cuero, cosas hechas en mostacillas, en murano y pues todo. Bueno, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo ha estado la feria? Muy buenas noches, no, súper bien. Estamos aquí vendiendo y patrocinando pues también la feria acá en Tuchín. Bueno, ¿cómo se han sentido la feria? Bueno, muy bien, gracias a Dios. La feria ha sido una feria espectacular. Ha tenido acogida de la gente. Esperemos que sigan impulsando esto porque esto es cultural, esto es cultura, esto es recreacional, esto es sacar a la familia para que vengan a divertirse un rato. Esto hace parte de muchas cosas. Ojalá que las tradiciones no se pierden y se sigan apoyando. Muchas gracias. Bueno, aquí les dejamos la tarjetita para que se suscriban a mi canal de YouTube y ahí puedan ver la entrevista. Dios les bendiga, felicidades. Cuéntame, ¿cómo te llaman? Silena. ¿Cómo? Silena. Silena. Sí, señor. ¿Cómo ha sido la feria? ¿Cómo te ha parecido? Pues muy buena, muy bonita, todo, muchos emprendimientos, la gente amable y pues todo súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llaman estos? Sí, esos son accesorios, son chokers para el cuello. Ok, maravilloso. Bueno, espero que se suscriban a mi canal de YouTube y van a ver la entrevista toda la vida ahí en YouTube. Bueno, con Edison Rojas Kergelen. Seguimos avanzando en la feria artesanal de Tuchín. Aquí observamos otro de los stands y rápidamente nos vamos por acá, a este sector donde ya hay más artesanías. Aquí observamos artesanías de todo tipo. Es así como se vive la feria artesanal 2022 aquí en Tuchín. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Aquí participando de la feria de Tuchín, encantada con esta feria, que esto ha sido un éxito. Bueno, maravilloso. Háblame de la feria, párate. Háblame de la feria. Bueno, hasta el momento la feria ha sido un éxito. Muchos turistas, mucho personal que ha venido a visitar acá esta feria. Aquí han encontrado mucha variedad de artesanías como bolsos, sandalias, todo lo relacionado con los sombreros también. Todo 100% artesanal. Bueno, aquí le dejamos nuestro teléfono para que se suscriba a mi canal de YouTube y ahí pueda ver la entrevista. Listo, muchísimas gracias. Bueno, maravilloso. Bien, avanzamos por aquí en la feria de Tuchín. Por aquí hay otras artesanías, mucha artesanía. Feria Artesanal 2022. Muchos clientes, muchas personas visitando la feria artesanal de Tuchín. Son muchos los productos que se observan aquí en este centro artesanal, en esta feria. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te ha sentido la feria? Excelente. ¿De dónde vienes? Desde Tintelejo. Desde Tintelejo. Bueno, háblame de tu artesanía. No se vayan, no se vayan. Son unos productos elaborados a mano 100%. Elaburó bolsos, sombreros, pulseras, aretes, todo lo relacionado con la belleza femenina. Bueno, aquí le vamos a dejar la tarjetita para que se suscriba a mi canal de YouTube y aquí puede ver la entrevista con Edison Rojas Kerguelen. Ok, gracias. Ok, vamos avanzando por aquí rápidamente. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Bien, gracias. Bien. Chévere. Bueno, aquí le voy a dejar el teléfono para que vean la entrevista. ¿Se suscriben? Para que se suscriban en mi canal de YouTube. Gracias, gracias. ¿Qué familia son? La familia de los testigos. De la comunidad Bellavista. ¿De dónde vienen? De la comunidad Bellavista. De Bellavista. Háblame de Bellavista. ¿Cómo es Bellavista? Bellavista es la tierra del sombrero fino, donde se consigue el sombrero quinceano 19, 21, 23 y 27 hasta el 31. Bueno, felicitaciones. Gracias a usted. Ok, maravilloso. Vamos a avanzar. Vamos avanzando, avanzando. Mucho público, mucho pueblo, mucha gente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha sentido en la feria? Bien. ¿Cómo te llamas? Te llamo Juan J. David. Bueno, le voy a regalar mi tarjeta para que se pueda ver la entrevista en mi YouTube. Le agradezco la suscripción a Edison Rojas Kerguelen. ¿Qué año haces? Sexto. ¿Dónde vives? En el barrio Libertad. ¿Y qué colegio estudias? En el abrucente Cuenco. Bueno, amigos, queremos la suscripción en YouTube. Por aquí avanzamos. Aquí vemos otra de las expositoras, de otro de los expositoras de la feria. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Estefany. Hablame de la feria. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Qué fabrican ustedes? ¿Qué fabrican? Fabricamos todos accesorios para mujeres hechos a mano. En alambrismo, en mozartilla, murano, acero. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo le ha ido en la feria? Excelente, maravilloso. Feliz. Contento, feliz. Feliz y que la vuelvan a hacer nuevamente y nos vuelvan a invitar. ¿De dónde vienes? De Pincelejo. De Pincelejo. Bueno, vamos a regalarle la tarjetita para que se suscriban a mi canal de YouTube. Como Edison Roy, ahí puedes ver la entrevista toda la vida. Bueno, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien. ¿Qué? ¿Contentos? Sí, señor. Feliz de la vida. Sí, señor. Bueno, le voy a dejar la tarjetita también para que se suscriban a mi canal de YouTube y ahí puedan ver esta entrevista a través del canal Córdoba. ¿Cómo te llaman? Jorge. ¿Qué? Jorge. ¿De dónde vienes, Jorge? Montería. ¿De Montería? ¿A qué te dedicas? Trabajador. ¿Cómo te llaman? Bueno, me alegra verle por tu ching. ¿Qué? Ok, bueno, seguimos. Vamos avanzando. Por aquí están unas chicas hermosas, bonitas. Nosotros seguimos con toda la información del canal Córdoba. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Brenda. Cuéntanos, ¿cómo has visto la feria? Muy bien. ¿Qué ha gustado? ¿De dónde vienes? De Barranquilla. De Barranquilla. Háblame de Barranquilla. ¿Cómo es Barranquilla? Muy hermosa. Es una ciudad muy linda. Bueno, maravilloso. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu ching? Pues las cosas. Correcto, bueno. ¿Y estás estudiando? Sí, señor. ¿Qué estudias? No estoy en el colegio todavía. ¿Qué año haces? Este año, 11 grados. ¿Qué colegio estudias? En un colegio de Los Robles. Bueno, maravilloso. Le voy a dejar mi tarjetita para que pueda suscribirse a mi canal de YouTube. Se suscribe y ahí lo puedo encontrar.